¡Hola a todos gente de ciencias! ¿Cómo estamos? Voy a jugar con la Nurse, con la enfermera, con el mejor killer de todos. Es un personaje quizá el tercero más difícil de manejar. Para mí el primero es quizá Deterioro y Hillbilly. Esos dos son los más difíciles y luego Nurse. Pero hay una razón por la que no me gusta Nurse cogerla, a pesar de ser el killer con menos winrate. Y es que la gente no valora las victorias con este personaje. ¿Vale? Es una pena, pero si no me gusta ser Nurse o jugar solo con Nurse, aparte que se vuelve aburrido el no hacer loops y demás y amagos, de loops, ¿no? De espaldillas y tal. Considero que se hace eso, un poco el que no tiene valor. Es como, pues da igual todo lo que hagas con la Nurse. Ah, es que es la Nurse. Vamos a echar una partida en la que, bueno, la verdad, no se me da mal el personaje, sinceramente. Lo vamos a ver ahora. Vosotros me decís en los comentarios qué os parece, ¿no? Mi manejo de Nurse y a ver qué opináis. Pero un momento, llegan las navidades. No sabéis qué regalar a vuestros familiares, amigos o a vosotros mismos. Tenemos la solución para ahorraros dinero a la vez que conseguimos lo que queremos. Instagaming, en mi banner de YouTube, ¿vale? Todos los juegos en descuento, descuentos brutales, ¿vale? En estas fechas, para que cojáis o reservéis el juego que queráis. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos allá. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Vale. Uy, 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 se pone... Uy, 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 uy. Not 8. Bueno, será 8 de... De Pekín ya. Aquí de frente. Vamos. ¡Pum! Quiso correr para atrás, pero no, amigo. ¡Búfala! Siguiente. 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 Ahí está. Sabemos que va a hacer el triqui truco. ¿Vale? Y mirad, lolazo. ¡Ay, qué pena! Le he dado a la primera. Vale, voy a interceptar la que va a ir a curar. ¡Ay, Dios mío, que tiene agilidad! La concha de la puta lora. Yo no puedo. Interceptar, entonces. Mmm, se me ha escapado. Un poco el... La inercia que llevaba, ¿no? ¡Hala! Nice. Funciona si estoy todo el rato haciendo cosas, ¿eh? Juego en el más alejado para tener el barbaco en Chile. Y todos estos saltos, es que... Hay que hacerlos, ¿eh? Ah, no, es que la nurxia te repasa paredes. Hay que hacerlo. Voy a ir al del motor, aunque podría ir a ese otro. Interceptarlo, ¿no? Pero bueno. Cerco porque no tengo mucho distante con estos addons. Vale. Mira, perfecto que sea esta, porque tiene un cuelgue ya. ¡Ah, no! Esta no tiene cuelgue. Esta es la que es lo que... Venga. Le dimos a esta otra. ¿Era embólico esto? ¿Era embólico esto? Vale. Está yendo hacia donde hay mucha gente, así que me va a venir bien. Me queda ahí. Sorry, not sorry. Colgamos en el gancho más alejado para también tener una visión. ¿No están reparando por qué? Porque estoy colgando. Estoy yendo por el que está reparando. Vienen a rescatar a la tía esta y así, ¿vale? Estoy yendo a todos. Veo a esta persona. Es el tipo de riego que pateo aquí para ver si hay alguien cerca. No lo hay. Lo ven en este motor. ¡Pum! Vale. Una caracolera para ir a rescatar. Activamente lo estoy viendo. Vale. ¿Van hacia allá o no? No, se quedan. Están tapándome aquí la visión. Rescata, pues voy para allá. Boca el motor. Golpeo. Por solo gasto una carga. Tengo ya rápidamente la posición de ir. Buen chungo. Por eso para mí, chungo sigue siendo top. Quiero ganar distancia. No, la voy a dejar. Y ahí la atraqueo perfectamente. ¿Cómo? ¿Que está haciendo el motor? Voy para allá. ¡Oh, baby! Perfecto que vaya hacia la que está en el suelo, porque así tengo a los dos cerca. Debí de esperar. No, tiró para allá. Vuelvo. Ah, mira. Vale, uno ya a lo lejos. Otro por aquí con la linterna, ¿no? El segundo cuelgue de ese. Madre de Dios. Vale, ahí no están haciendo nada. Vale, está calmadita la cosa ahora. Voy a cortar por aquí terreno. Quítate para allá. Vamos a ver la partida. Han hecho dos motores. Yo llevo cuatro cuelgues. No mato a nadie, eso sí. Me va a volver. ¡No mato a nadie! ¡No mato a nadie! Vale Acceder el motor Supeamos Una persona Vamos abajo Quiero haber oído ahí algo Hay trillen aquí Está bien Let's go Ufa, la, la Vale Es gente que sabe moverse Es gente que tiene lintero Es gente que sabe Intención Tiene coso Tiene chungo Que los mete Que ni se enteran De donde aparezco Y lo tiran Y lo mete Hay trillen aquí Por lo menos Te voy a ver Nanti que les sabe Taper Vale No va por ahí la cosa Que complicada la partida Insisto y la gente no valora Este personaje No estaba forzando así que Ah ya se han rendido Ya está Ya Eso fue todo Increíble Increíble Mira acá Se ha rendido Se ha rendido idiotas Que poco se valora Este personaje y el jugarlo Que poco se valora Porque se puede sufrir Como me pueden perder de vista ellos Como pueden jugar Nosotros no jugamos contra Contra enfermeras Que triste Sí, tengo que hablar con Chile Sí, tengo que hablar con Chile Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué cutre sois Qué cutre sois Qué cutre sois Qué cutre sois Por y para todos Por y para todos ¿Vuelves? No Por favor, queda un motor Y me pueden hacer Realmente Vale Voy a la otra Puedo patear Puedo patear Para localizar Ahí tampoco Un poco No veo nada Alala 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 Ahora la otra está en deuda con esta, ¿no? Tendría que respetar, ¿no? Uy, vino a tocar ¡Pum! La otra gritando allí La voy a juntar Hacemos una enfermera Apiladora La otra ahí con la risa Y la que queda Se va a venir también Ven aquí Ven aquí que te quiero matar con todo lo demás Mira ¡Madre mía! Lo malo es que al acabar el mori este se mueren tan rápido Tiene más tiempo casi de hacer foto, ¿eh? ¿Veis? Vale, tío, me hace foto ahí, coño Qué infravalorado está este personaje Lo que hay que currar con él para matar No, valora En fin, espero que os haya gustado y entretenido Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿recordad? Bad game, dice Las horas Mamina Tengo comentarios A ver el Dani Dale a 2700 horas Este tipo Ya está En fin Qué penita, ¿no? Nos vemos Una muestra más De que no se valora El juego de la enfermera Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y entretenido Y recordad Mi nombre es Tienfuegos Siento estados Y yo Tienfuegos Tienfuegos